Música Ya pasaron 6 meses desde la última actualización que subí de este bosque de ficus benjamina Hace 6 meses se miraba así Y hace un año que fue que planteé esta configuración de bosque, se miraba así En un año como se podrán dar cuenta mucho ha cambiado, el follaje se ha tupido un montón, ha crecido muchísimo Los troncos han crecido bastante, entonces creo que ya es momento para dar otro paso con este bosque Y en este sistema del contenedor pequeño sobre el grande y las raíces de escape ha caminado muy bien, han crecido mucho Pero creo que ya estoy en una etapa que ya tengo que empezar a bajarle la profundidad al pan de raíces completo del bosque Y de cada árbol, entonces para eso existen lo que se llaman los growbox, que la caja de crecimiento la gracia que tiene es que se puede fabricar Más chiquita pero más ancha, entonces ya con eso evitamos que el pan de raíces sea tan alto Y hacemos que crezca de manera horizontal, entonces también es más fácil de cortar, llega a la hora Entonces creo que este minuto va a hacer eso, la caja hay que construirla Por suerte me sobró un montón de madera del invernadero que vimos hace un par de videos Entonces les voy a mostrar un acercamiento de cómo va el bosque Bueno aquí estamos viendo el bosque como está de cerca Este es el árbol que está plantado en la piedra que ya casi la tiene cubierta por completo Yo creo que casi no se va a ver, esta raíz yo creo que la voy a tener que cortar Ya que esta si se disparó de manera horizontal, no está pegada a la piedra Pero si se fijan por ejemplo este árbol que se le había hecho el corte de tronco Ya el nuevo líder ya empezó a crecer de manera que ya va a tapar donde estaba el corte Lo mismo va a suceder con todos los otros Y se ve un crecimiento bastante bueno en el bosque Entonces dado eso, vamos a construir la caja Ya está listo el growbox Y a buena hora porque creo que se va a poner a llover Listo Llegó la hora de trasplantar el bosque Es bien temprano por la mañana Creo que me voy a demorar unas 3-4 horas en hacer todo el procedimiento Lo primero que voy a hacer es desenterrar este contenedor de aquí Tengo que cortar todas las raíces de escape para liberarlo Y después voy a proceder a sacar cada uno de los árboles de aquí Los voy a meter en unos baldes llenos de agua En lo que me demora en llenar el growbox con sustrato Y empezar a trasplantar los árboles Anoche estuvo lloviendo así que está todo bastante mojado Vamos a quedar empapados Y embarrados Hay tantas raíces de escape que casi que mejor tratarlo como estar desenterrando un árbol del bosque Bueno Voy a comenzar con el proceso de desenterrar todos los árboles Tengo aquí unas cubetas con agua que voy a ir poniendo ahí para que las raíces no se sequen No es lo ideal meter los árboles en agua pero si aguantan un buen rato y así evito que se me sequen las raíces Hoy voy a estar trabajando con dos ángulos de cámara Este que tengo aquí Y este otro que está como por acá Y espero que se pueda ver mejor el proceso Entonces voy a comenzar Tal vez voy a tratar de hacerlo con cuidado Cosa de no dañar las raíces Idealmente no crear más basura y no romper el contenedor este Pero si resulta inevitable romper el contenedor pues No importa Solo para que se den una idea No sé si se alcanzará a ver aquí este monstruo de raíz Bueno Uno de diez Dos de diez Cuando estén desarmando un bosque Como carbo Larba su propio Arma su propio pan de raíces Y aparte se arma el pan de raíces del bosque Hay que tener mucho cuidado No es solo de llegar y tirar Porque por tirar pueden terminar matando un árbol Con este voy a tener sumo cuidado Porque este es el que está enterrado en la piedra Y para que no se le vaya a caer la piedra Traje aquí unos cinturones de plástico De estos que se amarran Que nomás lo libere Como lo voy a meter en agua Lo voy a amarrar Porque la piedra ya lleva plantado en la piedra un año No quiero perder un año Si es que se llegara a querer separar De esta no se le va a la pierna De esta novia todos estos árboles se fueron de corte de tronco, de trunk chop este si se fijan ya ha crecido bastante eventualmente ya no se va a ver el trunk chop solo se va a ver como el taper o la desviación del tronco esta mega raíz la voy a cortar un poquito bueno con eso terminamos el proceso del desentierro de los árboles este sustrato lo voy a reusar, lo voy a meter en la caja de crecimiento entonces ahora voy a ordenar un poco aquí, voy a traer la caja de crecimiento recuérdense que estos eran 10 árboles y voy a agregar 5 ficus más y bueno acá está el growbox, ya está preparado lo que hice fue forrarlo con una tela que se supone que es especial para frenar el crecimiento de hierbas y ramitas es especial para ponerlo en tierra, es biodegradable entonces lo que hice para evitar fuga de sustrato por los espacios que hay entre la madera lo forré con eso esta musaraña de alambres que tengo aquí por supuesto bueno este es alambre galvanizado para ir anclando los árboles y lo que se me ocurrió aquí debido a que esta caja de crecimiento es mucho más grande de la maceta en la que eventualmente voy a meter este bosque tengo la idea de meterlo en una maceta que es de 55 x 65 entonces para plantar los árboles dentro de ese perímetro puse este alambre para usarlo de guía una vez que estén plantados los árboles lo voy a quitar abajo, hasta abajo lo que voy a hacer es poner pome de graduación alta voy a llenar eso el fondo lo que más puede como se podrían fijar se van a necesitar cantidades masivas de sustrato para llenar esta caja entonces voy a empezar a hacer eso ahora el sustrato que estoy usando es el mismo que uso yo siempre es dos partes pome, dos partes granito, de chupiderín una parte rena de río y una parte tierra abonada tengo un video en el canal que trata específicamente lo que es el riego, el abono y el sustrato entonces antes de ponerse a usar este sustrato mejor vean ese video ya que no es solo empezar a usarlo bueno yo voy a empezar a plantar los árboles en esta oportunidad hice algo distinto lo que hice es que por medio de la ayuda de la computadora diseñé el bosque de antemano puse todos los árboles en la posición que más o menos dije así tenía que ser tengo vistas frontales, superiores de aéreas, laterales y traseras entonces voy a estar usando eso de guía a la hora de posicionar los árboles claro en la computadora es mucho más fácil, los árboles aunque se choquen son transparentes y se pueden traspasar unos de encima del otro aquí en la realidad tridimensional no se puede pero espero que sirva de una guía y si me sirve pues voy a empezar a usar esos programas tridimensionales de ahora en adelante para los bosques para hacer una previsualización y si no pues no lo vuelvo a usar todo el punto de usar eso es que yo no sé dibujar entonces no puedo hacer como aquel artista que se sienta y dibuja el posicionamiento del bosque entonces como se usa la computadora mejor lo uso así entonces bueno empecemos entonces no se puede hacer nada no se puede hacer nada y así y pero . ¡Suscríbete! Este como está en la piedra, creo que quede un poco más levantado ¡Suscríbete!